Como habíamos hablado hace aproximadamente un mes atrás del lanzamiento de la campaña de socios para el servicio de ambulancias, hoy lo hemos convocado a ustedes para que lo transmitan a la población, la marcha de nuestra campaña de socios. La verdad que estamos teniendo una respuesta excelente en todos los ámbitos, a nivel de comercio y a nivel de grupos familiares y de personas mayores. En este momento nosotros tenemos aproximadamente recorrida la ciudad en un 30% y llevamos captados 350 socios nuevos, aproximadamente. No solamente la gente recibe con beneplácito a los promotores, sino que mucha gente se acerca al cuartel para saber cómo hacerse socio. Eso es la importancia que tuvo la conferencia de prensa pasada, en donde la población ha tomado conciencia de la necesidad de nuestro cuartel en función del servicio de ambulancias. Lógicamente, como lo hemos dicho, son tareas conjuntas, la tarea de bomberos y la tarea del servicio de ambulancias, en donde son los bomberos cuya capacitación no podemos discutir, los que están trabajando dentro del servicio de ambulancias. Nosotros hemos hecho todas las gestiones que teníamos planeadas en los últimos 90 días, a nivel de presidentes comunales, intendentes, consejos del liberante. Hemos sido recibidos de buena manera, hemos tenido reuniones con el director de DIPAES, de lo que es el 107, en donde también esperamos realizar una tarea en conjunto con esa división de salud de la provincia y el servicio de ambulancias. Nosotros queremos agradecer infinitamente a la gente que se acerca y que se está haciendo socio. Le pedimos paciencia porque la ciudad es grande. Tenemos que recorrer también San Carlos Sur y San Carlos Norte, Geller y Matilde. Pero todavía faltan unos días para cumplirse el primer mes de campaña. Y estamos en 350 socios, como dije, en un 30% de recorrido de la ciudad. Lo que hace a las gestiones, el Consejo de Liberantes se comprometió en hacer una reunión con los presidentes comunales de las localidades que visitamos. Lógicamente, esperamos decisiones políticas sustentables para este servicio y nuestra institución. Bueno, como decía Carlos, lo más importante de todo esto, creo o no, o creemos, que fue la respuesta de la gente. Es increíble, los primeros días después de la conferencia de prensa, como decía Carlos, la gente se acercaba y nos manifestaba su apoyo para que el servicio siga estando. Donde nosotros le manifestábamos que nuestra intención justamente no era cerrarlo. O sea, que era que siga funcionando. O ese es el motivo por el cual nosotros salimos a informar a la comunidad. Y ahora creemos nosotros en un acto de responsabilidad institucional que le compete fundamentalmente a la Comisión Directiva, haber informado cuál era la situación, una situación a la cual no se quería llegar. Así que bueno, como decía Carlos, lo vemos con muy buenos ojos, cómo va la marcha. Vimos con muy buenos ojos, y realmente esto hay que decirlo, el Intendente Municipal, el Presidente de Comuna, todos nos han entendido, se han interiorizado, se han preocupado por la situación. Y entendemos que todos no solamente se van a preocupar, creo que todos se van a ocupar del tema. Y creo que nos van a dar una mano para que en forma conjunta con la comunidad podamos preservar este servicio, que más allá de que sea de la institución o que la institución de bomberos sea la que está prestando el servicio, es un servicio de toda la comunidad, ¿no? Y en la cual creemos nosotros que hay que defenderlo de esa manera. Claro. ¿Estarían llegando ya casi a los 2.000 socios, teniendo en cuenta los socios que se tenían antes de la conferencia? Y bueno, ahora con este poquito tiempo que están realizando la campaña, más o menos 2.000 serían... No, estaríamos llegando en este momento a los 1.400. Ah. 1.400, porque arrancamos con un padrón un mes atrás de 1.050 socios. ¿1.050? Con los 350 estaríamos alrededor de los 1.400. En el porcentaje que respondió la ciudad, o sea, el porcentaje recorrido y con la respuesta que tuvimos, en realidad la proyección nos pone netamente optimistas en llegar a captar los 1.000 o más de 1.000 socios que necesitamos proponerle a nuestro padrón. Por eso decimos que vamos a estar en contacto con ustedes vía radial, vía conferencia de prensa o visita a los medios de ustedes, informando a la gente mes a mes en cómo va nuestra campaña, en qué lugares a lo mejor nos hicimos un poquito débiles. Pero en realidad, como decía Daniel, la intención de la institución es salvar el servicio. Lo vemos que en la población también, porque está muy arraigado luego de 24 años, y en realidad nosotros nos debemos a la localidad, nos debemos a la gente. Por eso queremos hacer todos los refuerzos que sean necesarios para que este sistema siga subsistiendo y siga conviviendo con el sistema de ambulancia que va a incorporar la provincia.